¡Suscríbete al canal! Este sujeto, al que podríamos llamar el padre del año, la chica terminó sobre el escenario y él, con una tremenda reprimenda por parte del líder de su banda favorita, Divididos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordado también es el caso de una parvularia que olvidó a uno de sus alumnos al interior de su auto, causándole la muerte. Finalmente la mujer fue procesada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tremendo reto terminó, este irresponsable padre por suerte solo quedó en eso y sacaron a la niña del auto, ya que este papá incluso podría haber terminado provocando la muerte de su propia hija. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo puedo bajar ahí con la ventana un poco abajo y bajo cinco minutos o es abandono también? Bájalo, bájalo. Sí, yo me daría cosas, no lo podías dejar solo. Si tú igual la pensáis como papá en ciertos momentos, claro, el niño está durmiendo en el auto, no sé qué. Es poco práctico. Y estáis solos, ¿qué haces? Tenís que pasar a comprar porque hay que llegar a la casa a tomar hoy, a vivir. No, tenís que bancártela. Yo creo que le bajáis con el niño durmiendo nomás. Exacto, no tenés que bancá. O sea, lamentablemente... Lo otro es una comodidad para el adulto y obviamente no... Chao, te la bancá y no. O sea, te bajáis con él y malapata. Claro. No es que la sonaste nomás. Ahora, el gesto del vocalista dividido, creo que también habla del cambio cultural que ha habido respecto de los niños. Quizás antes hubiera sido impensado que un recital se paralizara más o menos porque había un niño que estaba en una dificultad. Antes era como que no, después hay un niño por ahí que está... Y aquí no, aquí se paralizó el concierto, el tipo se llamó un robo lactito. Ricardo Moyos, el vocalista dividido, está indignable. Notable. No trata de animales, dice dónde están, las prioridades son las prioridades. Y lo que le gritó al público. Y no tocó más. Y llamó al público y... ¡Hijo de puta! No, no, no. No te la van con todo. El tipo está frito. O sea, ese el papito de daño pescó a su hija y se fue rápidamente hasta que saliera y terminara el recital. O sea, lo más no hubiera sido eso. Bueno, hablando de otro tema y pasando a otro tema, hay una situación que viene dándose de un tiempo a esta parte en nuestra televisión, que es el... Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver...